Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América y Santos Laguna están cocinando un intercambio para la apertura 2024. América y Santos siguen preparándose para tener un buen apertura 2024 y para potencializar sus planteles, los equipos están preparando un intercambio de futbolistas. A unos días de que arranque el torneo, medio tiempo pudo saber que las Islas están interesadas en el mediocampista mexicano Alan Cervantes, y a cambio mandarían a Torreón a su canterano, Esteban Lozano. André Gerdiné quiere tener tres futbolistas por posición, Jonathan Dos Santos, Iván Rodríguez y ahora el juvenil Alan Cervantes serían los encargados de cubrir la contención americanista. A los guerreros les interesa Esteban Lozano, ya que es un jugador que conocen por su paso por el Sporting de Guijón, equipo que también es propiedad del grupo Orlegui. El reporte indica que desde Santos Laguna sí están interesados en tener a Esteban Lozano, pues el grupo Orlegui lo conoce muy de cerca tras estar cedido en el Sporting de Guijón, club de su propiedad. De momento se desconoce si la propuesta incluiría una cantidad de dinero a favor de Santos para completar la transacción, esto dado el distinto rodaje que tienen ambos jugadores en primera división. Cervantes de 26 años de edad es atasado en 5 millones de euros en Transfer Market y tiene contrato hasta diciembre del 2025 con Santos. Por su parte Lozano apenas alcanza los 100.000 dólares en su valoración. Por otro lado, Mateus Doria será refuerzo de Atlas, refuerzo de lujo para la defensa del Atlas, pues el cuadro tapatío tiene todo adelantado. Para cerrar al naturalizado mexicano Mateus Doria, un tipo que fue anhelado por la afición y se acerca a los zorros, pues fuentes confirmaron que si bien no está cerrada, la llegada de Doria al Atlas parece inminente, pues ya son detalles. Mateus Doria llegaría a Atlas. Doria no entraba en planes de Santos Laguna y a los rojinegros les interesó el nacido en Brasil. Doria tiene contrato con Santos Laguna hasta el 2025. El cuadro lagunero busca una renovación antes de no entrar en planes donde planeaban una reducción de sueldo, pues fuentes aseguraron que en su momento era el elemento mejor pagado de la entidad lagunera, con contrato hasta el 2025. Será cuestión de Atlas la renovación de Doria, que ya planea la mudanza a la perla tapatía. Pese a que sí existieron sondeos por el naturalizado mexicano, ni Tigres ni América ofertaron por su fichaje, por lo que Atlas volvió a la carga y puso una mejor propuesta, con una mejora salarial, lo que terminó por convencer al defensor sudamericano. Doria está atasado en 3 millones de euros en el portal Transfer Market y tiene contrato vigente con Santos hasta el verano del 2025. El brasileño naturalizado mexicano llegó a Santos en 2018, procedente del Marsella de Francia. Antes jugó para el Granada, Sao Paulo y Botafogo. En la Liga MX suma 189 partidos oficiales, con 15 goles marcados en poco más de 16.400 minutos activos. Por último, Manchester City busca el fichaje de Jordan Carrillo. Fue bloqueado por el director técnico de Santos. Jordan Carrillo, joya de Santos Laguna, estuvo cerca de dar el salto al viejo continente. Nada menos que en el Manchester City, pues el conjunto inglés fue buscar al extremo izquierdo a un torneo de inferiores con la selección mexicana, al cual no lo dejaron ir. Desde los guerreros, en entrevista para RG La Deportiva, Raúl Chabrant, quien fuera técnico de la selección mexicana en categorías inferiores, declaró que Jordan Carrillo llamó la atención del Manchester City en el 2021, durante una gira del tri por Marbella, en donde demostró su calidad sobre sus rivales. El caso de Jordan fue así. Fuimos a jugar unos partidos en Marbella, España. La rompió bien, le pintó la cara a los rumanos, a los de Suecia y a los ingleses. Los hizo ver muy mal. A los 3-4 meses íbamos a jugar el torneo Esperanza de Toulon, hoy conocido como Mauriz Revelo. Los scouts del Manchester City o del grupo del City iban ya sobre Jordan. Sin embargo, la gente de Manchester City no logró ver a Jordan Carrillo en el Mauriz Revelo, debido a que su técnico en ese entonces no lo dejó ir con el tri, pues prefirió que se quedara a hacer la pretemporada con el equipo lagunero. Entonces yo voy al primer juego y se me acercan y me dicen, oye, Jordan Carrillo y yo, ¿de Jordan Carrillo no vino? No voy a decir el nombre del entrenador, pero prefiero que se hiciera la pretemporada con el equipo de Santos Laguna a que vaya al torneo de Esperanza de Toulon, para que esté y tome ritmo. Entonces no me lo prestaron para ir a ese torneo. Al final, Jordan Carrillo sí emigró a Europa, pero con el Real Sporting de Gijón, equipo con el cual no se terminó de consolidar y terminó de regreso con Santos Laguna. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.